Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, estas charlitas de La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde vamos a decir, aparte puras mamadas, lo que todo mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo mundo comenta y nadie piensa. Y el día de hoy estoy aquí, que de hecho, gracias, la neta, nos han dado un muy buen recibimiento aquí al equipo de colaboradores que veníamos de pasar una noche que no, mames. Ahorita les contamos que pasamos unas aventuras y por aquí me lo van a confirmar, ¿sí o no? Sí. Pero nada, estamos aquí con los hermanos Álvarez. Qué feo, señores, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Antes que nada, ¿qué rollo? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Gracias. Están sin miedo. Estoy muy nervioso. Pues me la déjale. Yo estoy muy bien y agradecido, pues, que nos hayas invitado aquí a tu podcast y aquí tienen su casa cuando gusten. Muchas gracias, hermanito. Oye, a ver, empezamos por acá, güey. Vienes llegando de partir madres, así, la neta. Anoche peleaste. ¿Cómo te fue, güey? ¿Qué onda con tu pelea? No, no fue muy bien. Pues peleé contra un muchacho invicto de aquí de Guadalajara y gracias a Dios se dio el resultado. Bueno, se dio más pronto de lo que esperamos, pero se dio el resultado que esperamos, entonces, pues, contento y ha seguido trabajando. Qué chido, güey, qué chido. Bueno, hicimos una pequeña pausa técnica aquí, porque hacía un chingo de calor. Nah, no se crean, yo me cajé del calor. Pero entonces nos estabas diciendo, güey, ¿qué rollo? O sea, ¿cómo te preparas, güey, para romperle la madre a alguien que va en vito, güey? Pues, como me preparo para romper la madre a cualquiera, güey. O sea, yo creo que la preparación es lo mismo, este, las corridas, la alimentación, este, el acondicionamiento físico, el boxeo, todo es, es, es lo mismo. Este, obviamente depende del rival, ¿no? Si, si el rival tú sabes que es zurdo o es derecho, pues ya cambias tu, tu estrategia, pero la preparación es la misma. ¿Cuántos años tienes, güey? 19. 19. Ok. ¿Qué se siente romperle su madre, Rico, si alguien a los 19 años? Porque, de hecho, digo, tú, tu pelea a la de noche no la televisaron, pero la vimos. Entonces, ya, el tos y lo vimos, somos bien vergas. No, tú nos, o sea, ahorita estábamos aquí, cuando estábamos con los maquillistas, eh, nos estabas enseñando el video de la pelea, un video que te estaban grabando la pelea, como, pues, como se cae el vato por knockout, y está bien chido, güey. O sea, es que la neta, o sea, si o no, ese rush de romperle su madre a alguien arriba en el ring, ojo, evidentemente de una manera deportiva, pues, o sea, se trata, estamos hablando de deporte, pero, pero ese rush de que a los 19 años, porque la neta es cuando, yo creo que pilas traes y hasta ganas de pegarle a dos, tres gente, ¿no? Pero lo canalizas en un tema deportivo, y es una competencia al final del día, pero que se siente romperle su madre a decirle chido a alguien, güey. Pues, lo llevo haciendo desde que tengo 14 años, entonces, pues, cuando estaba más chico, se sentía, pues, raro, ¿no? O sea, subirme a tirar golpes, y era un ambiente que no estaba acostumbrado, pero ya ahorita que lo hago, pues, profesionalmente, y estoy chavo, y me ponen con, a veces con, pues, más grandes que yo, ¿no? Por ejemplo, el rival con el que peleé ayer tenía, creo que, 26, 27 años, entonces, poder, pues, tener como la fortaleza y el talento para poder ganarles a más grandes y así, pues, se siente. ¿Se han dado un tiro ustedes dos? No. Ah, digan bien, güey, todos los hermanos se han dado unos putazos durante, o sea, eso es regla y ley, güey, sí. Yo creo que es la madre naturaleza hablando, güey, no me digan que no se han dado un tiro alguna vez. Cuando estábamos más chicos, sí, sí peleábamos y nos agarramos a patadas y lo que cayera, pero ya ahorita ya más grandes, no, puras palabras y... Pero ya ni me gusta porque no le gano, es ganarle al PRI, pues, no, no se calla. Si se dieran un tiro, ¿quién gana? La neta. La neta, yo. O sea, es que tú sabes cómo pegar, güey, si a ti ya te enseñaron cómo pegarle a la gente y tirarlo. Pero si tiramos patadas y todo, yo pierdo, porque se tira puras patadas. Yo soy de verdad por todo. ¿Quién es más grande? Yo. Claro, tú eres más grande. Ok. Porque, o sea, normalmente la misma ley de la selva te dice que si este güey utiliza los puños, pues, tú tienes que utilizar los pies, güey, o sea, como para... Sí. Es evolución, güey, o sea, es la ley, es el pedo darwinista en toda esa expresión, güey, o sea, la pinche ley de la adaptación, no, a darse un tiro. A darse un tiro. Sí, güey. Sí, güey. Por ejemplo, acá, ¿qué rollo con...? O sea, ¿por qué tú no decidiste darte de putazos, güey, por ejemplo? Pues, no sé, yo desde chiquito me interesó por la música. Oja, o más bien, ¿por qué más bien a ti no te interesó la música, güey? Porque, tal vez, porque soy malo para la música. O sea, no sé. Y bueno, para los putazos, por lo visto. O sea, yo creo que fue por... Bueno, cuando estaba más chico, yo siempre jugué fútbol. O sea, mi mamá era futbolista y a mí me llamaba mucho la atención el fútbol. Entonces, pues, como empecé de chico en el deporte, pues, ya después me empezó a gustar el box, entonces me fui por el box y... Entonces, y... pero soy malo para la música, no sé tocar nada, mucho menos cantar. Canto como... Como muchos, muchos... Ni de regadera, así que digas, no, ni... Madre, en la regadera canto hermoso. Ok. Sí, en la regadera canto como Luis Miguel o hasta mejor. Sí, trae tu pichera. Sí, entonces me la pela. Pero ya, sí, bien, bien, con micrófono y todo, ¿no? Canto horrible. Ok. Y entonces, cuéntanos ahora, vámonos pa' acá, güey. ¿Qué rollo con la música? De hecho, hace ratito, y la neta agradecerte también, hermano, porque nos diste la exclusiva y la primicia de ver un contenido que aún no sale, que ya estuviste trabajando, que ya lo estuvieron ahí maqueteando y que si... ¿Se puede decir cuándo sale o todavía no? Pues sí, un aproximado. Bueno, próximamente va a salir. Hay un proyectito en el que han estado trabajando, inclusive por aquí también está. Pues hay varia gente que se involucró en los proyectitos, ¿no? Saludos a Daniel Mocic, inclusive aquí nos está cuidando el audio y el video. Bien, pilas el vato. Muchas gracias, carnalito. Pero justo, estuviste trabajando, pues, este material y ahorita nos, pues, ahí nos diste un avance que está bien chido, güey. O sea, la neta, felicitarte, güey, la neta, está bien chido. Sí, gracias. Y, ¿cómo fue, güey, el proceso? Platícanos un poquito, ¿cómo fue este pedo de ir a grabar? O sea, porque también, pero la neta, al ir a grabar, no, no, fue un proceso. Como los futbolistas, no, decían, no, estuvo difícil, nos costó, el equipo hizo lo mejor que pudo. O sea, nada, o sea, ¿qué es grabar un video? Hace rato nos estabas contando unas cositas, así que dices, güey, pues, me hace todo el cinto del mundo, ¿no? A veces el crew, el estado, es de, ay, es que no, ¿cómo que soy cabra? Y te acabas comiendo una pinche ensalada que tú tampoco ni querías, o sea, esas cositas, ¿qué pedo? ¿Qué ha significado, como todo este pedo, para ti, incursionando en la música? Pues sí, fue como una experiencia diferente, porque nunca había grabado un video donde yo fuera como un protagonista, pues, ¿verdad? Y, pues, para empezar, que me dieran tanta atención en algunas cosas, sí, me sacaba de pedo, yo decía, como, pues, no sé, se me hacía extraño, no estaba acostumbrado. Y, como comentabas, había cosas como de la comida, en el catering, que, pues, algunos tenían una alergia al ceso de cabra, o que unos no comían pollo, y puras cosas así, y, pues, me terminé comiendo, así, este, cosas muy veganas, o ensaladas, así que, fíjense, ni pedo. O sea, que nada contra, banda, ustedes saben quiénes son, de seguro, si están viendo esto, van a decir, ah, pinche vato, güey, yo, tú que sabes de mis alergias, estúpido, digo, porque así es la banda, güey, pero, pero digo, nada contra, está bien chido la gente que se quiera cuidar, o que sean alérgicos, etcétera, pero, pero al chile no mamen. Bueno, los que sean vegetarianos, qué cool, nice, pero habemos gente que, que también, de repente, queremos comernos una hamburguesa asquerosa, así, con doble carne y queso, unos pinches taquitos esquineros de suadero, bien verga, güey, pero justo, o sea, también es como, pues, que, como aprender a trabajar en equipo, ¿no?, porque también al final del día tienes que hacer que todo funcione, güey, y luego, como que, como, como tú dices, güey, luego que te presten tanta atención, tampoco puedes ponerte como que, mamón, o no sé, güey, ¿cómo está ese pedo?, yo no lo he pasado, güey, pero. No, sí, también tienes que darles a ellos, pues, su gusto, pues, porque son los que hacen posibles muchas cosas. Claro, güey, exacto. Entonces, pues, no, no es como que les puedes prohibir, pero sí me hubiera gustado mi hamburguesa, ¿no?, porque, pues, a ver, si al final del día se tiene, y qué chido, ¿no?, porque también son cosas que se han ido construyendo, y si se tiene como la posibilidad de contratar un catering para que el equipo de trabajo también pueda hacer más chido su chamba, que de eso se trata, o sea, también que el equipo de trabajo ande chido para que las cosas salgan chido, pero, ¿y el talento, güey?, él es el talento, él quería hamburguesas, no, pero qué chido, güey, o sea, que también se pueda, pues, no, o sea, ni siquiera es doblar la mano, ni mucho menos, que se pueda saber ser y hacer equipo, güey, porque al final del día justo es eso, y hablando de equipos, por ejemplo, de tus entrenamientos... Bueno, regresamos ya después de otra pequeñísima falla técnica que ya solucionamos oportunamente, miren, ¿qué les dije hace rato? Aquí está el buen músico cuidando el pedo y ya nos sacó de un presionario, miren, me hubiera ido corredito, pero bueno, entonces, estábamos hablando... Balabún. No, justamente, estábamos hablando del tema de ser y hacer equipo, güey, ¿qué implica al chile para ti? Porque la neta me imagino que lo has traído en el radar muchas veces, ¿qué implica para ti, por ejemplo, como la presión de, por ejemplo, el equipo de tu tío, güey, al chile, güey, porque pues al final del día te estás dedicando a lo mismo, llevas el apellido si tú quieres, y el tema de los Álvarez, no tanto con tu tío, porque evidentemente tu tío tiene su carrera y es mérito, logro del vato, ¿no? Y qué chido, porque tienen saludos. Pero al final del día sí implica como cierta presión, ¿no? Y cómo tú, si es que lo has hecho, cómo tú has hecho equipo, a lo mejor, no sé, con el equipo de tu tío, porque pues al final del día ya estás rompiendo madres, güey, te estás yendo bien chido y evidentemente vas para arriba porque tienes todas las credenciales para hacerlo, güey. Pero, ¿qué onda? Con tu entrenamiento, como hace rato nos decías, y desde la alimentación y pedos, que tú ya debes de tener muy bien centrados, ¿cómo hacerle, güey? Porque también está cabrón, ¿no? La presión y la expectativa y... ¿Qué perro? Y a los 19 años, pues, 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 no. Sí, pues, es darle de qué hablar a la gente y aparte, pues, o sea, es un apellido que obviamente pesa porque pues, estoy en el mundo... díjeras, me dediqué a ser futbolista, ¿no? Como que era un poquito más relajado el ambiente, pero por ser boxeador, por ser sobrino de Saúl, Los mismos gays de Saúl se vienen contra mí, que otro, ¿qué tal es un tiro? Pero sí es mucha presión, y más las redes sociales, que hay de todo tipo de gente, que te tiran, que te apoyan, el apoyo sí, bien recibido, pero todos los gays y todo eso, es algo que uno a veces no puede controlar, entonces, pues más que nada trato como de trabajarlo, tratar de saber cómo lidiar con esos temas y con la presión y todo eso, las expectativas y todo eso no me preocupan porque siento yo que estoy haciendo las cosas bien, creo que cuando se hacen las cosas bien, no tienen por qué salir mal, entonces, pues el apellido y toda esa presión, pues la tomo más como una motivación, pues, para lo que, echarle ganas, lo weón, y serio. A ti no te van a jalar tanto, weón, no por darte de putazo, weón. Pero inclusive también la pregunta es muy similar, porque por ejemplo, al final del día, a la gente le mama el chisme, también, la neta, entonces, evidentemente, el chisme es con gente que trae reflectores y, pues, al final del día ustedes traen ya muchos reflectores, también, por muchos lados, ¿no? Por ejemplo, si es por acá del lado, digamos, contigo, en un tema deportivo, en el box, pues la línea directa, pues, sabemos hacia dónde van, ¿no? Pero, por ejemplo, contigo, que es la música, es otra industria totalmente diferente, pero, por ejemplo, los dos también por la de su papá, inclusive, también ya traen reflectores, ¿no? Y es gente que, también decirlo allá afuera, hay gente que nomás se está viendo a ver cómo jode, ¿no? Y a ver cómo está chingando y esperando el momento perfecto para tergiversarlo todo, lo hablábamos ahorita también fuera de cámara, ¿no? Pero, ¿qué implica justamente eso? O sea, al final del día, mañana va a ser, eh... Porque luego la gente es bien mamadora, ¿no? Es como que el hijo del alcalde, como para putear, ¿no? Es más, muchas veces, pues, los utilizan de carne de cañón, ¿no? Entonces, para llegar a otros lados, ¿no? O optear a X o Y persona, etcétera, güey. ¿Qué implica ese pedo, güey? O sea, tener tantos reflectores o tener esa responsabilidad. Que hueva, ¿no? También a veces, no, ching. La neta. Pues sí, sí, es como que te tienes que cuidar de ciertas actitudes o cosas que quieras hacer, ¿no? En la calle. Pero, pues, o sea, cuidarte de la gente chismosa, no, más, güey. Pero, pues, sí, más... Porque, digo, todo mundo tenemos derecho a tomarnos unas chelas, pero no falta el cabrón que diga, no, el problema de alcoholismo de salirse está descontroladito. ¡Cállate, lo cico, güey! Estaba tomándome unas chelas... No, sí, como dice, que cuidarse de la gente chismosa creo que no... O sea, no se puede. No se puede cuidarse de la gente chismosa. Simplemente, pues, tratar de cuidarse uno y de no dar de qué hablar, pues, porque... Hasta de gente que no tiene tantos reflectores hacen chismes. ¿Entiendes? Y también venimos de un pueblito donde todos se conocen y hay chismes de toda la gente. Y imagínate de uno, pues, que tiene un poquito más reflectores, más cosas de qué hablar. Pues, sí, sí, está más canijo. O sea, se tiene que cuidar todavía uno más. Pero, pues, que la gente ve lo que quiera y que le diga lo que quiera y... Porque, mira, creo que en México hay algo así como... 52 tipos de chiles diferentes. Pero hay gente que diga un puto chile de ser mona, güey. Porque, neta, si haces, ¿por qué haces, güey? Si no haces, ¿por qué no haces, güey? Si dejaste de hacer, ¿por qué lo dejaste de hacer, güey? Y si lo vuelves a hacer, ¿por qué volviste a hacerlo, güey? Entonces, y está bien cabrón darle gusto a todo mundo. O sea, evidentemente no es... Y no es para darle gusto a él, quiero creerlo. O sea, no es como tú hagas o dejes de hacer para darle gusto a la gente, ¿no? Pues uno lo hace por sí mismo, por sus proyectos, yo qué sé. Lo que nos funcione, pues, a cada uno, ¿no? A eso me refiero. Hablando de proyectos, este último proyecto en el que has estado trabajando, que en la detalla nos compartiste un poco, que está bien chido. ¿Cómo fue estructurado? O sea, ¿cómo se fue dando la estructuración, inclusive, hasta el tipo de música que ibas a tocar? Y lo platicábamos aquí, y se diría hacia un comentario muy atinado, de decir, güey, está... O sea, lo que lo hace también bien verga es que no es lo mismo que está haciendo toda la gente ahorita, güey. O sea, porque hay cosas que salen y penan. Sabes que van a pegar, pero porque es lo que hacen todos. Entonces, ¿por qué apostarle a algo diferente, güey? Pues, me gustó encontrar a mi estilo, porque al inicio empecé a hacer rap. Nada que ver con lo que... Iniciendo, nada. Y inicié haciendo rap, y, este, pues, fui buscando en diferentes como géneros. Y, pues, descubrí que muchos artistas, o más bien, me di cuenta que muchos artistas, este, tienen como sus... las personas en las que se basan, o en las que son como sus ídolos de desarrollo. Y, pues, yo dije, ¿de quién he escuchado música como tanto tiempo o así? Entonces, pues, yo escuchaba de José José, de Juan Gabriel, o así, ¿no? Este, como... como música más de antes. Entonces, pues, me enfoqué como en las rolas de José José, usarlas como una inspiración para mis rolas. Ok. Y, encontré un artista que se llama Daniel Me Estás Matando, que hacía boleritos como modernos. Y, así, fue como... hice uno, que fue el que te mostré. Ajá. Y, descubrí que ahí es donde mejor me sentía, y donde mejor sonaba también de los... Y, de ahí, ahí me agarré para seguir haciendo ese estilo de música como tranquila, baladas, como modernizadas. Ok. Porque sí trae como este... pues, no sé, güey, como este saborcito que dices... Ah, cabrón, mira. O sea, está rico, güey, está bien chido, güey. Antes hacías rap. Sí, según. Sí, según yo, güey, como en las... No, güey, o sea, pero a lo que voy es... Porque, fíjate, musicalmente hablando, e inclusive lo he dicho en estos micrófonos un chingo, porque, pues, han estado en estos micrófonos conversando muchos raperos, inclusive, muchos músicos, este... Gente que también se dedica mucho a la industria en un chingo de vertientes y géneros diferentes. Pero es que eso es lo chido, güey. Porque, mira, yo, por ejemplo... Digo, yo ya estoy más betabel, pero... Yo crecí escuchando rock, güey, punk rock. Pichos pelos parados y la mamá, ¿no? Y durante un chingo de tiempo de mi vida yo pensaba que todos los que no escuchaba lo que yo escuchaba eran unos pendejos. Porque así crecemos, ¿no? Desde, ah, ¿cómo ves? Esos pinches pajones, o esos pinches raperos, o esos pinches electrónicos. Y dices, pinche música culera, ¿no? De los demás. Está chido, pues, porque a ti te gusta esta. Pero yo después me di cuenta que ese pedo era un sesgo, güey. O sea, nomás me tenía aquí. Eventualmente, inclusive, yo salí... O sea, yo me fui a vivir fuera del país como a los 18, más o menos. Cuando pude irme a la verga, sin permiso de mis papás, me fui, güey. 18, 19. 19, entonces empecé a conocer más cosas, más géneros, más banda. Que aparte de que, por ejemplo, no se les gustaba un chingo el rap. Y yo pensaba que el rapero eran unos pendejos. Pero porque yo no lo conocía, güey. ¿Sabes? Entonces, empecé a conocer a la banda que le gustaba eso. Pero también empecé a conocer la música. Y también empecé, dije, güey, las letras están bien vergas. Porque aparte... Para mí el rap, por ejemplo, se me hace como un pedo bien orgánico, güey. Porque es como aventar todo el mugrero, pero lo culero, güey. Así, todo el mugrero que traes y el contexto y el rededor y vomitarlo en algo bien verga, güey. O sea, hacerlo palpable como en la música. A mí el rap me emula eso, güey. Porque, por ejemplo, mi hermano es rapero. Toda la vida es mucho más grande que yo. Y yo crecí desde morrito escuchando a través de mi hermano. Desde 3-6 Mafia, güey, Tupac. O sea, el rap, inclusive, negro, old school, americano, güey. O sea, donde se empezó a hacer ahí todo el cabrero. Y yo decía, piche, música culera, güey. Yo lo escuchaba todos los días, güey. A través de mi hermano. Pero lo que voy a decir, cuando empecé a conocer más música, más géneros, más gente, más historias. Dije, güey, qué pendejo estaba, güey. O sea, a lo mejor no pendejo, pero sí me di cuenta que me perdí de un chingo de cosas. Porque está bien chido de repente ir a una fiestita reggae, güey. Y pasártela bien a gusto, güey. Y de repente, ¿por qué no estás escuchando un tecno a toda madre, güey? O de repente estás cantando en un bar, güey. Entonces, este tipo de cosas tan bien chidas, te las... O sea, más bien, te las facilita la música, güey, al chile. Y te pierdes de eso, güey, por decir, eh, chiquita inmensa, güey. Entonces, a mí me pasó, al menos yo tengo esa perspectiva. Y está bien chido que tú fuiste como viendo por dónde. Y lo comento por lo que ahorita dices. En ese tipo como de balada, bolidito, etcétera, yo me sentí a gusto. O sea, yo me sentí más chido. Y fue donde descubrí que mi voz estaba más chida, güey. O sea, que sonaba mejor que... Pero creo que al final del día es donde tú te sientes más cómodo, pues, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue este proceso? Al menos de este proyecto, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú lo escribiste? ¿Te ayudaron a escribirlo? ¿Cómo fue la composición? O sea, el proceso creativo, o qué tanto dejaste que se involucraran más personas en todo ese proceso creativo. ¿Cómo fue este pedo? Sí, no, sí, sí, me involucré con muchas más personas porque, pues, es todo un proceso que te ayuden a desempeñarte como artista. De no hacer, nunca haber hecho nada artísticamente. Y luego ya hacerlo, pues, sí está difícil toda esta cuestión como de estar grabando videos. Ajá, lo que decías hasta de videos, ¿verdad? Ajá. Ajá, lo que decías hasta de estar así, pues, frente, hasta para que me tomaran fotos, o sea, yo tronco. Tronco, tronco, de verdad. O sea, tú, posa. Sí, nomás le hacía así, y no, pues, me decían que bailara, o sea, es neta que tengo que hacer. Es que es bien raro ese pedo, vea, güey, porque no estás acostumbrado a hacerlo, güey. Alguien te dice, ponte a bailar, güey, para que te veas natural, te sueltes, y de repente ahí sale una toma de verga y tú. ¿Cómo que no te sale, güey? Y yo dices, pero, sí, es neta que lo tengo que hacer. Y yo decía, chale. Y luego también me dijeron que descalzo y así, eso también me da la pena, no sé por qué. Ok. Sí, no sé, está muy extraño. Y entonces, pues, hubo personas, este, hay una maestra que me está enseñando expresión corporal y todo ese tipo de cosas. Este, mi manager también, pues, me daba consejos así. Como Zik y Enrique, que son los que me tomaban fotos, este, pues, también ellos me daban así consejos, porque ellos ya están más como metidos en ese rollo, entonces, tienen más experiencia. Y me empezaron a ayudar, entonces, sí, sí me, sí me revié de más personas para que me apoyaran a verme mejor. Porque, pues, me quedé como muy tieso, como ahorita. Pero, pues, cuestión también, yo creo, o sea, no sé si sea o que tú termines, pues, acostumbrándote a algo. Yo creo que más bien terminas como aceptándolo y luego mejorándolo, güey. Porque, porque si acabarás acostumbrándote, es más bien como ya me acostumbré a que me estén diciendo que pose y pues yo voy a hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Pero es como que, ah, ok, le vas agarrando el pedo y siento yo que, que, que es justo eso, ¿no? El ir, primero al aceptar que lo tienes que hacer, o sea, no, por muy cohibidos que de repente seamos y no queramos de repente andar descalzos. Porque, pues, o sea, que les valga verga, ¿por qué no, no, no te gusta andar descalzo, no? Por ejemplo, ¿no? Alguien que diga, ay, no seas exagerado, no te vas a enfermar. No, güey, pues, no es por eso, güey. No más, no, me gusta andar enseñando las patas, güey, pues, que te valga verga, ¿no? Pero de repente lo tienes que hacer, güey, ¿sabes? Porque aparte allá afuera, güey, la banda sí es bien como, pues, justo eso, güey, si haces porque lo haces y si no lo haces y te exigen, güey. Pero lo que, o sea, lo que voy justamente con esto del querer hacerlo, de no querer hacerlo, del forzarse a hacerlo. Y la pregunta va para los dos, güey, ¿sigues tú? Sigue. No, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo no ser un personaje, güey? O sea, ¿cómo no, cómo no ser primero el boxeador y luego el hijo y luego el amigo y luego, ¿sabes? O sea, porque si eres una persona arriba del ring, me queda clarísimo, pero tienes que ser tú. Y si eres una persona con tu papá, güey, si eres una persona con los medios, para mí eso es ser un personaje, güey, y se vuelve bien cansado. Yo creo que está más chido ser tú siempre, ¿no? Gracias. ¿Cómo lidiar con esto, güey? Al final del día, o sea, una figura pública no es lo mismo que un personaje, que eso es lo que un chingo de gente confunde, güey. Entonces, justamente ustedes, ¿creen que puede ser algo así? O sea, ¿yo soy un personaje acá y acá soy otro pedo? ¿O prefieren llevarlo como que, miren, yo soy así y me hable verga si les gusta, sí, no? No, pues, bueno, por ejemplo, yo con los medios de comunicación, las entrevistas y cosas así que tengan que ver con el boxeo, sí soy más, no soy un personaje, pero, o sea, estoy a lo que me están preguntando, pero, o sea, no soy yo, o sea, simplemente estoy hablando a lo que me están preguntando y listo. Pero, por ejemplo, ahorita y así, así soy yo, yo trato siempre de mantener mi esencia, pues, o sea, siento que es, pues, no sé, lo que te ayuda como a no perderte, pues, sobre muchas circunstancias o lo que sea, mantener tu esencia, pues, algo que está muy chido, pues, por ejemplo, muchos artistas, por ejemplo, Nathanael Cano, yo lo admiro mucho porque su esencia es la misma, o sea, su esencia de persona que le vale. Justo, güey, qué buen ejemplo, güey, o sea, al vato, a quién le caga chido, a quién le caga a la madre, a quién, pero fíjate, yo creo que justamente eso, güey, cuando alguien te caga mucho a la madre, yo, yo, es más, yo estoy seguro de eso, pero yo hasta lo descubrí, cuando alguien te caga mucho a la madre, realmente es porque tienes algo bien cabrón de esa persona, güey, o te choca, güey, sabes, porque tú lo traes. Entonces, sí es cierto, y quizá nunca lo habías visto desde ese lado, güey, porque el vato, Nathanael, es él, güey, y le vale verga, güey, y a quien le guste, y a quien no, pues, también me vale verga, güey, sabes, es como, yo creo que un chingo de gente quisiéramos hacer eso, güey, pero no, 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 o no podemos, o no tenemos como, como ese templo de decir, pues, vayanse a la verga, ¿no? También, pero sí es cierto, fíjate, no lo he visto desde ese punto. Sí, yo por eso lo admiro mucho, o sea, yo a Nathanael Cano me gusta mucho su música, también, pero también admiro, pues, su forma de ser, pues, que no, que le digan lo que le digan, que si se peleó con Pepe Aguilar, que si no, que lo que sean, las controversias, lo que él sigue siendo él, y eso está. Sí se mamó un poquito el vato, güey, pero, pues, él mantuvo su esencia, pues, y es él, y eso está chido. Oye, güey, que muchas veces, la neta, es que, digo, uno ya duda de esas mamadas, güey, porque también uno sabe cómo están las pinches cosas acá, o sea, a lo que me refiero es, evidentemente, muchas de esas mamadas los hacen para jalar reflectores, ¿sacas? O sea, son... Sí, estrategias, ¿no? Ajá, exacto, son estrategias, pues, para jalar reflectores. Entonces, si genuinamente el vato lo hizo, se mamó, porque si, nata, te mamaste, güey, o sea, pinche morro, güey, neta, güey, que verga vas a saber tú, y no porque Pepe Aguilar sea coterráneo el vato, ¿no? Y hasta lo conozco personalmente, y es con madre el cabrón, pero si te mamaste, güey, o sea, si la mames, güey. O sea, digo, si fue así con intención de eso, te mamaste. Si no lo hizo así, y fue como con una asesoría de, mira, di esto, eres un puto genio, güey, porque te salió redondito, güey. O sea, justamente lo que yo creo que estaban buscando lo consiguieron, que era jalar un putazo de reflectores, güey. Entonces, pues hay estrategas que funcionan, güey, que sean más leales para unos que para otros, pues ese es un pedo. Es como OnlyFans, ¿sí o no? La neta. Quien quiera verlo, pues que lo vea y que lo pague, güey. Hay gente que dice, ay, cómo son pendejos, güey, chuchis gratis. Pues sí, güey, pero yo creo que estás sabiendo lo que tú no lo puedes pagar, güey. Quisieras pagarlo, güey. ¿Sabes? A eso me refiero, güey, que a veces dices, ah, pinche vato, me caga la madre, pero, ¿neta te caga, güey? O es como, le tienes envidiecilla, güey, pero también somos lo que consumimos, güey. O sea, por ejemplo, acá me queda clarísimo quién es un referente muy claro para ti, güey, para tu carrera, pero contigo, o sea, cómo agarras inspiración en la música, güey, por ejemplo. O sea, cómo desdoblas lo que tú quieres hacer a través de lo que consumes, ¿me explico? Sí. O ando muy marihuana. Ah, verdad. Pues, te digo que mis referencias siempre han sido como José José o ese tipo de música. ¿La escuchabas a través de quién, güey? O sea, ¿en algún momento tuvo que haber llegado a ti a través, no sé, de tu papá, de tu mamá, de tu tía, tu tío, tu vecina, güey, la nana, yo qué sé, güey, en algún lugar tuvo que haber llegado. Pues, mi abuelito escuchaba mucho a Vicente Fernández. Escucha. Canta también. Y, bueno, mi abuelito canta, sí, pero a José José yo lo escuché por gusto, y a Juanga también por gusto, no sé, desde, como desde los 15 me empezó a gustar, así, escuché una canción, no sé dónde, y ya, a veces me pegó a estar escuchando y así, entonces, desde ese tiempo fueron como mis referentes para hacer mi música. Es que, a ver, ¿sabes qué? Por ejemplo, Juanga está en verga, güey. Sí. Está bien chido, güey, o sea, el vato, yo luego llegué a ver una vez también en vivo, el vato es un puto fiestón en el show, y se cotorreba bien chido, güey, vas descanses, cabrón. Cabrón, eh. Pero, pero qué chido, o sea, que justo, y reitero lo que decía ese día hace rato, el no quedarte inclusive hasta con lo que normalmente la banda piensa que funciona, insisto, porque, pues a lo mejor, no sé si lo has traído en el radar, quiero creer, corrígeme si estoy mal o no sé ustedes qué opinan, el target inclusive cambia, güey, ¿sabes? El consumidor final de tu producto, y donde se va a distribuir, a menos que sea un remix acá, mamalón, pues no lo van a poner quizá en todos lados donde la gente de tu edad, por ejemplo, que es el target de donde va, donde ahorita está funcionando, lo harían, ¿me explico? O sea, el target, al final, se mueve un poco. Sí. ¿Qué implica eso para ti? O sea, ¿te hace ruido que no sea como lo que normalmente los morros de 22, 23 quisieran para su carrera? Pues sí. ¿O lo has pensado en algún momento? Sí, da un poco de nervios como estar innovando, pero a lo mejor no está tan innovado, te digo que ya hay como, tengo unas referencias, o sea, de artistas que ya hacen como algo parecido, pero pues yo sé que puede funcionar, o sea, porque la música de ahorita ya, ya hay mucho reggaetón y muchas cosas, así que ya. Es que justo a eso me refiero, güey, de hecho, yo no creo que vaya a funcionar, güey, yo estoy seguro, güey, que va a funcionar, porque la neta es un, o sea, es que no puedo decir mucho, porque a mí qué chingos me importa decir cosas que no son mías, ¿verdad? Pero es que sí está muy chido, güey, o sea, la neta, y mira, por ejemplo, hace rato y aquí está Daniel, no me va a dejar a mentir, cuando veníamos, bueno, pues la mañana que estábamos platicando de venir a hacer la entrevista y todo eso, Daniel me decía, es que es como un, como, es que es algo como un, es que es algo bien verga, yo dije, ah, no, pues chingada de madre, pues va, pues chingada de madre, entonces hace ratito que ya nos enseñaste el producto terminado, fue como que, ah, jala, 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 es más, te soy sincero, güey, yo no la veía venir, güey, o sea, empecé y dije, mira, güey, pues está bonito, si mola, chingada, pero luego agarró este twist ahí medio interesante que dices, ah, cabrón, no, pues sí, cierto, entonces ya es, es cuando te das cuenta que justo, güey, o sea, no es lo que, ¿cuántos años tienes? 22. 22, güey, que no es lo que esperas que un morro de 22 esté haciendo, porque un morro de 22 anda haciendo reggaetón, güey, anda haciendo colaboraciones con nuestras bandas para que les estén perreando sus rolas en el antro, y qué chido, güey, qué bueno que les funcionen, güey, o estar acá en un pinche cenar echando guitarrazos y batacazos, y acá no, o sea, fue como este híbrido de algo que inclusive, tú ya sabías hacer, güey, que era rap, por ejemplo, nada tiene que ver con el rap, pero que es a dónde voy, ¿crees que el rap, por ejemplo, lo que estuviste experimentando inclusive con el género, te dio esas tablas para hacer lo que hoy estás haciendo, o meramente fue, no me sirvió, el que sigue? No, sí, sí, me sirvió de inspiración y aparte de aprendizaje, todo durante ese tiempo, porque pues aprendí a escribir un poco, porque tampoco sabía componer mucho, y cuando empecé a hacer como rap, pues fue como que ya empecé como a hacer como rimar, estructurar así, y en esta rola tiene un poco de trap, puede notar como en la percusión más que nada, entonces pues es como una mezcla entre trap y un bolero prácticamente, entonces pues... Sí, ajá, es como ese híbrido que supiste conjugar bien chido, güey, pero porque ya traes como esas credenciales del rap, no sé, ya sabes cómo hacerlo, y encima estás experimentando con algo que te sientes sumamente cómodo, güey, pues ahí está el pedo, no, es el resultado de cosas bien chidas. ¿Y tú? Yo, pues yo soy rapero, underground, no, a mí sí me gusta mucho la música y también a mí me gusta mucho escribir, o sea, escribir mis tiempos libres o cuando estoy aburrido o simplemente se me viene un pensamiento a la cabeza, lo escribo y de ahí me baso, ¿no? Qué chido, güey. Y como sé, también es ingeniero en audio, pues también sabe hacer beats, entonces muchas veces le digo, pues tengo ganas como de ver un beat así, o sea, ah, pues lo hacemos, lo hacemos, y de hecho aquí en su cuarto tenemos un mini estudio donde grabamos varias rolitas y tenemos varias canciones, yo rapeando, ¿eh? Ok. Yo rapeando mis letras y con el beat que haces ahí. ¿Y por qué no las sacas? No. ¿Qué tiene? No, nada de esas. ¿Por qué? Sí, me da pena, o sea, sinceramente me da mucha vergüenza que me escuchen rapear porque... Bueno, ponte un seudónimo. Bueno, no sé. MCJ. Yo, no sé, antes tenía uno, bueno, cuando yo tenía como unos quince años hice una rola, ¿no? En inglés, vivía en Estados Unidos y yo quise hacer una rola y me acuerdo que grabé con unos audífonos de iPhone, con el micrófono de los audífonos, lo puse en una bocina y grabé el beat. Ok. En GarageBand, la aplicación. Grabé el beat y luego me grabé, luego me puse el... le pedí el iPad a mi hermana y puse el beat en el iPad de mi hermana y me puse el audífono y me grabé con otros audífonos. Ok, como si trajeras el... los seniors. Y fue un pedo como acomodar mi voz con el beat porque yo le tenía que picar play al mismo tiempo que empezaba en la aplicación. Un pedo, pero la grabé, o sea, él me ayudó a grabar el video y mi apodo era Lil Fidget. ¿Lil Fidget? Porque estaban de moda y yo me puse Lil Fidget y saqué la rola y pues no, fue la burla de en la escuela, ¿no? Bueno, no la burla, pero pues... Pero, güey, es que es como el bullying de los morros, o sea, iba a ser normal. O sea, todos en clase, ¿no? Sí, en silencio y de repente se escuchaba de fondo mi rola. O sea, escuchaba el beat, bulerísimo, grabado, horrible. Sí, el video estaba horrible, lo grabamos en un callejón, ¿no? Y sin luz ni nada. Me acuerdo que la luz era el flash del celular de Saeed y no me acuerdo con qué grabó. Con mi cámara, no tengo que estaría con una cámara. Ah, con una cámara, bueno. No salió la rola y la subí y todavía está ahí en YouTube porque no me acuerdo de la contraseña de la cuenta, entonces no la pude borrar. Ah, todavía está en YouTube. Sí, sí. Ok, interesante. Sí, pero no lo voy a decir como se llama porque no quiero que me vean. Ok, ok. Este... Porque busquen el feed ya va a salir. Ah, con que busquen el feed ya va a salir. Es la mejor canción que van a escuchar en su vida. Pero ya después pues fui mejorando mi letra y pues ahí es muy buen productor también. Entonces, pues ahí me ha acomodado aquella voz y hemos hecho rolitas buenas, pero no las voy a sacar y no empiezo a sacarlas. Oye, güey, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que, güey, qué curioso, porque sí son temas bien contextuales y bien generacionales, güey, me explico. Yo estoy seguro que a ti te tocó, por ejemplo, Daniel, que tú y yo más o menos somos contemporáneos de la edad. Yo tengo 35 años, entonces... Ah, ya te puse un quemón, Daniel. No, no te creas. Pero, por ejemplo, es que todo eso que tú dices, o sea, y es bien, uno, generacional y contextual, porque es lo que hay en su momento, güey. Tú decías, yo grabé con el micrófono del iPhone y después utilicé el iPad, que va el beat y luego para acá y luego lo hice y la china. ¿Sí, amor? Yo, por ejemplo, ahora sí que en mis tiempos, güey, yo grababa las rolas de la radio con un cassette, ustedes ni de pedo les tocaron los tapes, en un cassette de cinta magnética de los de 90 minutos, güey, y era grabar, güey. Y luego si querías luego grabar esos, que era lo mismo que hacer un beat, básicamente, güey, era grabar beats y luego para samplear era un cagadero, güey, porque era botones por todos lados de reg, stop, pausa pa' acá, así como tú, güey, con unas bocinas de la grabadora de tu mamá, con un estéreo de tu papá viejo, era un pedo, güey. Me queda claro que ahorita, o sea, es como lo mismo, pero en esta generación, güey, porque es lo que hay, es lo que se tiene disponible, güey, o sea, de repente dices, lo quiero hacer, güey, o sea, no tengo ni el estudio, es más, no sé ni cómo putas hacerlo, lo voy a hacer, entonces agarraste esto en este pedo, el beat pa' acá, la rola, junto y edito y audios y videos y la chingada y corto y pego con las herramientas disponibles, pues, a eso me refiero, pero me llama un putero la atención, güey, porque es lo mismo que nosotros hacíamos en su tiempo con las herramientas que teníamos, y grabar de la pinche radio y luego te hacías tú tus remixes acá, pa' ponerlas en los Walkman, irte a la escuela, a la secundaria, era como que ver, ustedes ni de pedo les tocó un Dixman, güey. Ni de pedo, no sé qué. O sea, era un biche CD que no mames, tenían T-Shock, güey, te sentías Dios del mundo, güey, porque, pues, era una madre, güey, ahorita en estas mamadas puedes tener lo que quieras, güey, pero mira, había unos que al chile estaban como hasta de este tamaño, güey. Quizá un poquito más cortitos, güey. Era una madre, güey, que les metías el CD, el Dixman, el MV3, güey, y ya, le ponías cuatro, los de dos pilas de las doble A eran los más fresas, güey, pero había unos que tú, en fin, güey, pues te ibas a, pero esas madres, si te movías poquito, se trababa, brincaba, güey, se pausaba la rola, güey, o se regresaba, o ya no la tocaba, güey. Entonces, una vez salieron unos que se llamaban Dixman, de la marca que tú quieras, pero veían Tinti Shock, que ya podías hacer todo esto, güey, y se iba a correr, na, mames, güey, esa madrera, güey, el que tenía que hacer era un dios, güey. Entonces, pues, esas eran nuestros iPads, güey, nuestras herramientas con las que hacíamos música, güey, literal. Yo también tuve mi bandita de rock a los 15 años, güey, nos íbamos, güey, viajamos de ride, cabrón, a Puerto Vallarta, nos fuimos hasta Oaxaca, güey, de ride, así, desde Zacatecas hasta Oaxaca, puebleando, güey, con el bajo y la guitarra y la chingada, porque, pues, aparte se podía, de entrada, hace un chingo de años te estoy hablando, entonces sí se podía viajar así, ahorita, ni pedo, güey, puedes viajar así, pero a lo que había y lo que teníamos disponible, ¿sabes? ¿Qué más historias voy a decir? Está bien, merga, güey, cuéntenme más, a ver, ¿qué más hacían como, o sea, más allá de la complicidad que sí se ve claramente que tienen como carnales, güey, o sea, ¿qué más hacían como de esas cosas con lo que al día de hoy les llegó a ser algo? O sea, por ejemplo, ¿tú cómo iniciaste en el boxeo? O sea, ¿cómo te diste cuenta que realmente lo que querías era boxear, güey? Pues, cuando yo, nos mudamos en el dos mil, ¿qué, quince? Dos mil quince, más o menos, a empezar, no, ¿fue dos mil quince o dos mil quatorce? No me acuerdo, por ahí, nos mudamos a Estados Unidos y, pues, volvamos allá a buen tiempo, pero cuando yo me fui a Estados Unidos, pues, yo me fui futbolista, o sea, yo, yo jugué a fútbol aquí, me gustaba mucho, era bueno, entonces yo dije, pues, allá le voy a seguir, ¿no? Este, allá las escuelas de fútbol están muy, muy cañonas, estaban muy caras y aparte el apoyo en el fútbol era muy, no tanto, o sea, es más básquetbol, más hockey, más, y obviamente jugar hockey, fútbol americano y básquetbol es muy caro en Estados Unidos, es de los, hockey es el de los deportes más caros, aparte del golf y todos esos, pero bueno, a mí no me gusta el golf, este, pero un día nos invitaron a Las Vegas a una pelea de Saúl contra Mirkan y entonces yo vi el knockout y como que sentí la adrenalina, la gente gritando y me gustó el ambiente, no sé, entonces quise intentarlo, dije, bueno, lo voy a intentar, o sea, a ver si me gusta porque ya no le seguía el fútbol, estaba jugando básquet, me metí a fútbol americano, empecé a hacer muchas cosas porque no sabía qué quería. Y lo estabas intentando, güey, al final del día, ¿no? Ajá, como descubriendo qué pedo. Sí, porque ya no sabía qué quería, me desilusioné con el fútbol porque era mi sueño, o sea, yo vivía por el fútbol y me, o sea, hasta ahorita me gusta mucho el fútbol y jugarlo de vez en cuando y mi mayor ídolo de todos los tiempos es, pues obviamente mi tío y Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pues me muero si lo veo, pero bueno, este, me desilusioné del fútbol, entonces yo ya no sabía qué quería, yo dije, pues es que no sé, no sé qué me guste, entonces, pues me metí a todos los deportes hasta que fui a Las Vegas y dije, el box, o sea, esto es el box, lo voy a intentar, a ver qué onda ahí, pues lo intenté, me metí el gimnasio y me gustó, o sea, de ahí, pues despegó todo y, gracias a Dios, ahorita estamos... Entonces, es algo muy similar lo que te pasó a ti con los, con la música, pues, ¿no? O sea, de haberlo intentado un ratito y después te sentiste bien cómodo en donde estás ahorita, chido, güey. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue para ti en el box? ¿Cómo te ves? ¿Qué onda? ¿Tienes peleas próximamente? ¿Qué, qué, qué rollo? Pues, ahorita estamos viendo si, si, bueno, no estamos viendo, este, ya, estamos viendo fechas, nada más, pero tenemos una pelea por campeonato, mi primer campeonato del estado, es, pues, yo creo que es la pelea más importante hasta ahorita en mi carrera, entonces, esa es la meta a corto plazo, pero, pues, obviamente, metas, pues, sobran, ¿no? Metas, sueños, sobran muchos y, pues, a corto plazo, pues, es esa y es en la que me tengo que enfocar ahorita y, y, pues, en unos años yo me veo, pues, en las grandes ligas, ¿no? Allá en Las Vegas y... ¿Tienes como un deadline, así de, si en tanto tiempo no he logrado esto a la verga o es stick to the plan? Sí, stick to the plan y, y aparte, pues, no sé, me gusta decir que, que, que sea lo que Dios quiera, pues, o sea, si, yo, a mí me gusta que el, que el tiempo decida todo, por ejemplo, yo ir a mi paso, ir, ir echándole ganas, este, en el momento, obviamente, tener mis metas bien, bien puestas, mis sueños y no desviarme de ahí y que el tiempo decida, pues, porque, pues, muchas cosas pueden pasar, igual el boxeo es un, es un volado, o sea, este, últimamente ha habido muchos que han estado en coma, que se mueren por golpes. Sí, un putazo mal dado o bien dado, ¿no? Eso. Digo, así un putazo te deja en coma, güey, ¿sería un putazo mal dado o uno muy bien dado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Bien dado? ¿Bien dado, no? Sí. Pero, pues, son cosas que ni un boxeador quiere, pues, o sea, todos quieren llegar a lo, al, todos compartimos el mismo sueño, pero, pues, no todos tenemos las mismas oportunidades o el mismo destino, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, pues, los que se han muerto desgraciadamente en el ring, no, me imagino que no querían morir así o. O están en el Valhaga, güey, porque se murieron peleando. Ah, tú, tú, pinche, yo te voy a estar estando, pero a la me regalo. Pero, o sea, son cosas que, que, que te arriesgas y sabes a lo que te tienes, pues, siendo boxeador es un, es un volado al aire, pero igual, pues, también quiero estudiar y todo tener como un colchoncito por, por cualquier cosa, porque uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Ok. ¿Qué sigue la música, güey? Pues, próximamente. ¿Tienes algo que anunciar, no? Ah, pues, próximamente va a estar saliendo mi música y, pues, a ver cómo me va. Yo digo que muy bien, porque voy a estar sacando un EP, solo lo voy a estar sacando por sencillos. Ajá, ok. Son como siete canciones. Siete rollitas, nice. Entonces, estoy como un poco nervioso por ver la reacción del público, pero yo digo que va a estar, va a estar bien. Sí, va a estar bien, 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 perdón. ¿Dónde los podemos encontrar? Sus redes sociales, hermanos, para también saber qué andan haciendo, ahí contactarlos, escribirles, echarles porras, qué rollo. ¿Qué rollo? Yo en Instagram estoy como Johan Álvarez Oficial y en Facebook como Johansen Álvarez y en Instagram, pues, ahí es donde subo todo. Facebook, la verdad, no lo uso, pero ni Twitter, o sea, no uso nada más que Instagram, entonces, en Instagram. Perfecto. Yo también solo uso Instagram y estoy como Díaz, es D-I-H-A y cuatro zetas. Perfecto. Díaz. Carnalitos, muchas gracias, güey. Estuvo bien chida la platiquita. Muchas gracias también, inclusive, nuevamente, por recibirnos aquí en su depa, güey. ¿Qué tal? Ah, es que les iba a contarme del motel. Nada, es que les cuente el pichichismazo. No, digo, justo, inclusive habíamos platicado y habíamos quedado que iba a ser, pues, en el Airbnb donde habíamos rentado, que inclusive ahí habíamos estado en Airbnb, ahí me montamos él, hicimos unas cositas por las que venimos a chambear, pero nos tuvimos que salir de Airbnb porque don pendejo yo, don pendejo Dani, nada, o sea, la neta, bien pendejos todos, hasta la serie, porque sabíamos que nos teníamos que salir tal día, el sábado, pues, nosotros llegamos el jueves y nos teníamos que salir el sábado porque, pues, eran las fechas que había disponibles, entonces dijimos, bueno, pues, luego, pues, buscamos, pues, na mames, es Guadalajara, güey, no hay pedo. Ay, Simón, todavía salimos ese día del Airbnb en la mañana y, no, ahora que nos vemos, podemos cada quien hacer sus actividades. No, chico, no, ahorita vemos y ahorita buscamos en el super, fue el pedo, güey, pinche sábado, neta, no te mentiramos que unas tres horas entre buscando, marcando en golas y todos y cada uno de los pinches hoteles, hostales, Airbnb, no había, güey, te lo juro que no había y los que había costaban, esto no es mame, yo no sé si sea un error de la aplicación o algo, pero había depas tierísimos, así de que en 160 mil pesos la noche, güey, pero un depa de que dices, no mames, o sea, yo no pagaba mil doscientos por noche por esa madre, güey, entonces, se nos hacía raro, güey, así como que chale, güey, qué pedo, o neta, será por la alta demanda habrá alguien que sí los pague, pues, X, güey, pues, acá vamos en un motel, güey. Bien, güey, entonces, porque íbamos, íbamos Daniel, Seidy y yo, y marcamos, ¿no?, de que, porque aparte marcamos un chingo de moteles y tampoco había los moteles, entonces, de que ya hacía uno de que, no, Simón, este, pues, sí hay tales habitaciones, hay tales características, la chingada, pero, pero sí, ¿verdad?, y dice la morra, mira, no te puedo apartar la habitación, güey, o sea, aquí no se reserva, no mames, conforme van llegando los vehículos, pues, se les va acomodando, bueno, pues, chingón, ahí vamos, dijimos, a huevo, güey, ya encontramos una, vámonos, putis, antes de que no lo ganen, pero bueno, llegamos al motel, y ya nos recibe así de que una morra, de que, no, sí, le están dando aseo a las habitaciones, que la chingada, y no, y sí te juzgó, Seidy, o sea, la neta, sí la volteó a ver, y así volteó a ver a la morra, y nos volteó a ver a nosotros dos conociendo a Golosa, así de, esta morra se la va a pasar bien verga, entonces, así como que, pues, no te vas a dar explicaciones, ¿verdad?, pero sí, o sea, terminamos quedándonos en un motel, y se rentaba por seis horas, pues, tuvimos que rentar como las doce, ¿sabes?, pues, para mínimo dormir chido, mira, ven, Seidy, para que te conozcan, miren, ella Seidy, y la juzgaron un chingo, porque la vieron, y dijo, así como, que, ah, se la va a pasar bien chida, y la morra así como, que me duran este par de puñetas, pero sí, pero sí, sí te juzgaron, y ya, bueno, pues, total, rentamos dos habitaciones, yo me fui a la mía, digo, Seidy y Daniel son muy buenos amigos de toda la vida, y se conocen bastante bien, entonces, pues, yo me fui a mi habitación, ellos fueron a la suya, a la chingada, pero, pues, digamos que fue muy interesante por los, por los ruidos del silencio, ¿sí lo sacan?, los ruidos del silencio, pues, entonces, no, pero muy padre el motel, ¿eh?, o sea, ojalá y, nada, no sé qué, no voy a hablar nada de nadie ni de nada, muy bonito el motel, chingón, al final del día, mira, dormimos bajo techo, güey, consideramos dormir en el carro, ¿sí o no?, y consideramos comprar una casa de campaña ni sleeping, güey, es que te lo juro, no había, güey, entonces, pues, pues, vimos varias opciones hasta que encontrábamos el motel, pues, sí, aquí tienen su casa, cuando gusten, no, muchas gracias, sí, aquí, aquí, sin problemas, al próximo fin, ¿qué, qué, qué, tú dijiste?, no, sí, no, y a ver, inclusive hasta si hubiera sido la posibilidad, pero ustedes no estaban aquí porque ustedes estaban en la pelea, peleaste anoche, entonces, no, digo, muchas gracias, la neta, tampoco nos hubiéramos molestado, no, no, pero, ya dijeron, estás grabado, güey, estás grabado, no, pero sí, pero bueno, carnalitos, muchas gracias, güey, nuevamente, todo bien chida la platiquita, gracias por abrirnos la puerta de su casa, de dar aquí espacio para grabar, este, gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, carnales son sus micrófonos, su podcast, su estudio, regresen cuando quieran, es más, al chile, para que quede grabado, cuando sean así putri famosos, güey, regalenme otra entrevista, güey, están grabados, yo no sé, me mamá hacer esto, güey, porque luego no se pone echar para atrás, güey, así, luego se la va a mandar a tu manager, así, güey, de, eh, puto, mira, está grabado, es más, me firmó un documento, queda bien grabado que sí. No, no, les va a ir bien chido, güey, estoy segurísimo de eso, güey, les va a ir bien perro, a lo que están haciendo está bien verga, eh, y aparte se, se, se vibra, güey, cuando alguien quiere hacer las cosas bien y que las hace como que orgánica y genuinamente, güey, o sea, que no es un, un pedo que tu manager o que tu asesor te está diciendo que le des por allá, güey. O sea, que tu familia. Ajá, o tu propia familia que te esté imponiendo para donde le des, no, porque también sucede de un chingo, güey, entonces lo que ustedes están haciendo, eh, que son caminos como que van muy aparte el uno del otro, pero al mismo tiempo, como que esa, lo decía hace rato, güey, esa complicidad, que ustedes tienen dos como de carnales, de broles, está bien verga, güey, entonces, pues eso le suma siempre el uno del otro, güey, entonces, nanta que chido, güey, es bien verga, no tengo duda de eso, entonces, pues nada, mis méritos, gracias, gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, nosotros nos vemos o nos escuchamos y cotorreamos en un episodio más de La Casa de Lola Podcast, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más, chau, chau, nos vemos. ¡Listo!